Con el auspicio de MAPAC, presentamos lo mejor de Marina Te Transforma, tercera temporada. Hoy día una se va, así que yo realmente le voy a pedir al jurado del día de hoy, que son personas sumamente profesionales, que realmente evalúen, analicen y sopecen la actuación de las chicas, ¿ok? Eso es muy importante. De hecho, hoy hasta la final, que ya es muy pronto, el voto va a ser secreto. ¿Por qué? Porque las chicas no pueden ni siquiera enterarse cómo van sus puntuaciones. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro. La reina de los jurados del Ecuador, la señorita María Fernanda Ríos, está acá. ¡Un aplauso para ella! ¡Reina! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Nadie lo ha hecho mejor que tú como jurado. ¡Ay, qué linda! Es impresionante. ¿Por qué estoy aquí y me lo dice? Siempre te lo he dicho, María Fernanda. Oye, eres una hipócrita. Siempre te lo he dicho. Yo sé, yo sé. Yo sé que tú me quieres. No, no, no. Yo sé que me gusta tu novio. Ya, chao. Chicos, continuamos. Si ustedes saben que este es un hombre que aunque parece loco, es súper serio y tiene un corazón inmenso. Pero en el momento de ser jurado, le sale lo serio, le sale lo dramático y le sale lo justo. El señor Luis Tipa. ¡Adelante! Está con micrófono, está con micrófono. No está con micrófono. Oye, ¿por qué ha venido con licra? Ha venido con licra, Luis Tipa. Porque sí, me siento cómodo. ¿Están listos, Luis Tipa, para realmente sacar adelante y ver cuál es la que se va y no cometer una injusticia? Claro. Todas se han esforzado, la han luchado. Ahora las estuve viendo, están así carlándose, preparadas, ensayándose. Entonces sí nos va a dar un poquito de pena. Por supuesto. De tanto esfuerzo. Pero tiene que salir porque si no es realista, ¿cómo se nos queda? Tiene que haber una ganadora. Alguien que realmente sabe de lo que estamos hablando. Sabe de show, sabe de baile, sabe de música. El señor Freddy Rovaineira. ¡Un aplauso para él! Y sabe de polémica. Y sabe de polémica. ¿Por qué dices eso, Maffer? ¿Por qué dices que él sabe de polémica? Es polémico. ¿Por qué es polémico? Él no se deja. No, ya no soy polémico. Eso era antes. Claro. Ahora hay otros que son peores que tú, pues. Es verdad, ya me he copiado. ¿Te quedaste chico? Bueno, sí. Claro, te quedaste chatura. Bueno, chicos, comenzamos ya con el show. Y el primero es de Nia con La Fucsia. Vamos a verlo. ¡Guau! Nia con La Fucsia Enamorada De ti Enamorada Enamorada ¡Suscríbete al canal! 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 para ser abogado. Pero te noto como muy nervioso. No sé qué te pasa. Bueno, no estoy acostumbrado a este tipo de citas, la verdad. Pero deberías aprovechar, porque estamos muy aburridos. Y esa noche queremos un poco más. ¿Por qué? No sé qué te pasa. Nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Uy, creo que es súper tarde. Bueno, Máfer, cuéntame, ¿qué opinan de la actuación de esta improvisación y música, canción, o sea, ustedes ya saben todo eso, de Gabriela? Oiga, yo no sé qué voy a hacer, porque de verdad que un show está mejor que el otro. No sé, aquí vamos a votar. Muchas gracias. Sí, es a votar. Sí, exacto. Hoy día una se va. Al comienzo pensé que era una pista, pero después lo fui cantando y yo, ¿ah? The Big Voices. Para ustedes. Sí, muy bien, súper bien. Sí, me encantó el conjunto, ¿no? Porque a veces uno resalta más que el otro, pero me encantó el juego de voces. Tipán, tipán, tipán. Bueno, tu proyección fue muy buena, tu maquillaje perfecto, tu vestuario excelente. Muchas gracias. No me transmitió a mí, en cambio, o sea, quería ver un poco más de lo que hemos visto. Todas están muy buenas, lo hiciste, tú tienes una voz espectacular, siempre lo hemos sabido aquí, ¿no es cierto? Y el grupo que te acompañó, muy bueno. ¿Qué? Bueno, concuerdo en que estás muy bien vestida, que es muy bien maquillada, sin embargo, el estilo no tenía mucho que ver con lo que estabas interpretando y le faltó muchísima expresión corporal, tienes que trabajar más en eso. La expresión corporal de un cantante tiene que ser, así cante un bolero, tiene que ser con impacto, tiene que tener fuerza y en realidad yo te vi muy, muy apagada en todo momento. Las voces, sí, inclusive hasta las voces las escuché afinadas, obviamente, pero aburridas. No hubo química, porque cuando él trató de besarla, ella no sabía si besarla o no besarla, o no sé si no se había tomado, se había chupado un caramelito, no sé qué pasó. Mariela, me parece que hay que cambiar el jurado, este señor no está concentrado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puede ser? Pues María Fernández Ríos te hará su primera opinión. Connie, mira, yo te tengo que ser muy sincera. Tú eres lindísima, eres bella, o sea, tú pasas donde estás, se te ve. Se te ve, me parece divina, pero siento que fue mucho, y creo que fuiste más sexual que sensual. Gracias. Muy bien, Luis Tipán. Connie, eres una mujer hermosa, ya siempre lo hemos dicho, siempre lo decimos igual. Tu proyección no fue la mejor, tu vestuario no me encantó, no me gustó tanto, y más aún cuando te sacaste la prenda. Muy bien, Freddy. Bueno, yo estoy completamente en contra de lo que dicen mis compañeros, porque yo creo que una artista debe investigar todo hasta el límite, hasta donde puede llegar. Y lo que tú estás haciendo está bien, porque tienes que entregar todo de ti para que puedas saber lo que pasa más allá. Yo creo que tienes mucho talento, buen desenvolvimiento escénico, te falta mucha técnica en la danza, pero sin embargo me parece chévere porque hay todo tipo de actrices, bailarinas, de vedettes. De hecho, ni Nel Conte es una vedette. A mí me encanta, me encanta, eres guapa, tienes un cuerpazo, y lo que hiciste lo hiciste muy bien. A mí me encantó, porque eso es lo que me gusta ver de un talento, o sea, que lance todo, que lance todo, se puede pulir y se puede mejorar. Vengan todas, por favor, porque ahora vamos a deliberar. Pero María Fernanda Ríos la que va a estar encargada de decir quién esta noche se va de Mariela, te transforma. Yo creo que hemos estado conversando, viendo acá con el jurado, creo que, como decía yo, siempre tiene que ver ese factor sorpresa que nos haga sentir como que estamos con la adrenalina arriba. Y eso no pasó con una de ustedes. Y creo que la que el día de hoy se tiene que ir es Connie. Connie, estás en la recta final. Estás a punto de abandonar el programa, ¿ok? Aquí han habido opiniones diversas y nos hemos enfrentado porque hay otro jurado o algún otro jurado que creía que obviamente tú tenías que quedarte, pero los otros vieron que no. Y así mismo con otra de las participantes, ¿ok? Gracias a todo el jurado por haber estado esta noche acá. Me encanta tenerlos. Quiero contar algo al final. Es que, Connie, por si acaso, que hoy tal vez no hayas estado como que súper espectacular, no quiere decir que no tengas talento. Yo ya te lo dije una vez, uno siempre se tiene que pulir como artista. No crean que esto es el final. No, esto es más abajo del cero. Más abajo del principio. Entonces, creo que si te esfuerzas un poquito más, yo creo que el público puede votar por ti. Pero también quiero decirles que todo el jurado estuvo de acuerdo en que la mejor de la noche fue Katherine Vélez. Con esto me despido, chicos. Gracias. Chao. Con el auspicio de MAPAC, hemos presentado lo mejor de Marilla te transforma, tercera temporada. Gracias. Chao. Chao. Chao.